... Celebración de amor y amistad bajo ley seca y toque de queda en la capital del Cesar. 400 policías se encargarán de garantizar la seguridad en Bayerupal durante esta celebración. Adulto mayor se suicidó en el barrio Villacastro la mañana de este viernes. Alcaldía de Bayerupal realiza pruebas COVID-19 en El Boriche. Estudiantes del corregimiento de Zapatosa exigen internet gratis para terminar año escolar. Hospital El Socorro del municipio de San Diego inauguró hoy unidad médica oncológica. El alcalde de La Paz Martín Zuleta Mieles elegido presidente de la Junta Directiva de En Paz. Alcaldía de Chirigualá lidera cortada de limpieza. Corpo Cesar lanza campaña para crear cultura ambiental en la comunidad. Un botadero de basura a cielo abierto se ha convertido en la zona epatonal de la carrera 41. Después de seis meses y siete días, Bayerupal vuelve a jugar por torneo de ascenso. El equipo vallenato jugará este sábado ante Leones en calidad de visitante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Somos RTA Noticias. La respuesta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias. Para nosotros es placentero saludarles desde Valledupar, la ciudad que se prepara para realizar el Festival de la Leyenda Vallenata a partir del próximo 30 de septiembre. Desde las 9 de la mañana, ya lo saben, que será de manera virtual. A propósito del festival, esta es la información sobre la cantidad de inscritos para la versión 53. Con la participación de 153 concursantes, se realizará el Festival de la Leyenda Vallenata a partir del próximo 30 de septiembre, en las categorías de acordeoneros profesionales mayores, aficionados, canciones inéditas, piquería mayores y casa festivalera. Rodolfo Molina, presidente del Festival Vallenata, informó que se inscribieron 22 acordeoneros profesionales, 6 acordeoneros mayores, 26 acordeoneros aficionados, 60 canciones inéditas, distribuidas en 35 paseos, 13 merengues, 7 soles y 5 pullas, 36 en piquería mayores y 3 casas festivaleras. El paso a seguir será la convocatoria del jurado, que se encargará de ver y escuchar los videos y audios, para realizar la selección de los concursantes que accederán a la primera ronda, a excepción de la piquería, como se establece en el reglamento, explicó Molina. Las competencias del Festival Número 53 de la Leyenda Vallenata, que se podrán ver de manera virtual, se desarrollarán a partir del 30 de septiembre a las 9 de la mañana y hasta el 3 de octubre a las 7 de la noche, en la Casa de la Cultura Cecilia Caballero de López, Universidad de la Ariandina y Escuela de Bellas Artes, donde no se permitirá el ingreso de público. Saludo a esta hora a Andrea Rodríguez, aquí en RTA Noticias. Hola Andrea, muy buenas noches, bienvenida. Waldo, muchas gracias y una feliz noche de viernes para usted. Un adulto mayor decidió acabar con su vida en Valledupar, aparentemente a causa de una depresión. Eduardo Rotamoso averigó más sobre esta lamentable noticia. Colgado de una soga en su cuello, en la sala de su vivienda ubicada en la calle 20K, número 312 del barrio Villa Castro de Valledupar, fallado Gilberto Polo Barrios, de 75 años de edad, la mañana de este viernes, 18 de septiembre. La triste escena fue presenciada por su hijo, quien al llegar a la casa se encontró con un tan fatal episodio. Cuentan testigos que la víctima no había dormido en su vivienda y regresó por la mañana, cuando su hijo, quien residía con él, llegó y lo halló colgado en la sala de su casa. Por otro lado, RTA Noticias conoció que esta persona de ocupación llantero, había estado deprimido en los últimos días debido a que sentía los síntomas del coronavirus. A pesar de las campañas que adelantan las Secretarías de Salud Municipal y Departamental, en lo corrido del año 2020, se han registrado 16 muertes por suicidios en la capital del Cesar. La gerencia del Hospital Rosario Pumarejo de López anunció que realizó pagos a las asociaciones sindicales que operan en el centro asistencial. A través de Twitter, la gerente del Hospital Rosario Pumarejo de López, Jacqueline Enríquez, informó sobre los pagos que ha realizado el centro asistencial a las asociaciones sindicales vinculadas a esa empresa social del Estado. En la cuenta de Twitter, arroba SHospitalRos1, Enríquez indicó que en lo que va del mes de septiembre de 2020, hemos cancelado por concepto de honorarios a asociaciones sindicales vinculadas al hospital la suma de 2.394.371.821 pesos. Agrega la información que esa cifra se suma a lo pagado en el mes de agosto, que fue de 3.022.362.947 pesos, para una suma total de 5.416.734.768 pesos. Jacqueline Enríquez aseguró que su interés es ponerse al día con los trabajadores y proveedores, y para ello se hacen las gestiones necesarias para la consecución de los recursos. Waldo, ¿qué tal? Buenas noches. Un saludo especial a usted y a todos nuestros televidentes. Hoy es viernes y estamos listos para informarlos. Serán 400 policías los encargados de brindar la seguridad en Valledupar durante este fin de semana que se celebrará el Día del Amor y la Amistad. Teniendo en cuenta que históricamente la celebración de Amor y la Amistad es una de las fechas donde más alteración de orden público se presenta, el Departamento de Policía César habilitará 400 policías, los cuales realizarán planes de seguridad en la ciudad de Valledupar para este fin de semana. Este fin de semana, Día del Amor y la Amistad, y cuando tenemos el momento más álgido de la pandemia, todas las autoridades tenemos un compromiso, y es demostrar nuestro afecto en el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para evitar que el COVID se siga propagando en nuestra ciudad. Los uniformados intensificarán los controles en sitios y horarios específicos. La Policía Nacional recuerda a la ciudadanía la importancia de cumplir los protocolos de bioseguridad, por lo cual, adelante la campaña con elementos de bioseguridad, vive el mes de amor y amistad. Por lo tanto, vamos a tener dispuestos 400 policías tendientes a desarrollar los diferentes planes de seguridad en la ciudad. El mejor regalo de amor y amistad que se puede dar a los familiares y seres queridos es la salud y tranquilidad. Por ello, la Policía invitó a la ciudadanía a acatar las medidas implementadas por el Gobierno Municipal y a utilizar los elementos de bioseguridad. Se realizó en el municipio de La Paz la elección de la nueva junta directiva de la empresa de servicios públicos de ese municipio. La empresa de servicios públicos de La Paz en paz eligió a su nueva junta directiva, según informó a RTA Noticias el alcalde de La Paz, Martín Zuleta Mieles. De esta manera, el alcalde municipal Martín Guillermo Zuleta Mieles fue elegido presidente, Orlando Cruz Araujo, secretario y como representante de la administración municipal se escogió a Iván Darío Mejía, Jorge Daniel Ramírez y Alexis Soñate. Asimismo, fueron designados Eduardo Rodríguez Torres como representante de la comunidad y Beatriz Zuleta Zuleta como suplente. Elegida la nueva junta, se continuará con la vigilancia y control de obras de alto impacto en el municipio. Estudiantes de la zona rural de Tamalameque, Cesar, han solicitado al gobierno la entrega de ayudas tecnológicas para poder terminar su año escolar de manera virtual. Un grupo de estudiantes del Colegio Aníbal Martín Zuleta del Corregimiento de Zapatosa en Tamalameque, Cesar, levantó su voz para reclamar al alcalde, al gobernador y al presidente Duque la entrega de ayudas tecnológicas para poder terminar su año escolar. Estamos haciendo un llamado a las autoridades competentes, este gobierno, a nuestro señor Iván Duque y a nuestro alcalde Fernando Lascarro y a la Secretaría de Educación para poder ejercer nuestras clases virtuales ya desde este modo no podemos asistir porque no tenemos estos implementos. Los padres de familia de la institución educativa aseguran que los estudiantes necesitan terminales de comunicación como tabletas o celulares y conexión gratis a internet, porque en la mayoría de los casos no tienen recursos económicos para hacer las recargas para que sus hijos asistan a las clases virtuales. Necesitamos computador, tablet y internet gratis para hacer nuestras clases presenciales, pero por medio de estos implementos. Gracias por escucharnos. Gracias. Esperamos. Chao. Chao. Este grupo de estudiantes espera que el alcalde de Tamalameque, el gobernador encargado del Cesar y el presidente Duque les atiendan sus peticiones. Hacemos una pausa para comerciales y de vuelta les vamos a tener otras informaciones. Esto es RTA Noticias. KIA Surprise. No hagas ni recibas visitas. No asistas a reuniones ni las propicies. Y cuando sea necesario, mantén siempre en la distancia de 2 metros usando tapabocas. Lávate las manos con frecuencia. El pico de contagios por coronavirus en Valledupar y el Cesar está previsto para este mes de septiembre. El COVID-19 es una realidad. No lo lleves a casa. Gobernación del Cesar. Llega la super quincena de Supergiros. Por cada giro que envíes o recibas, tienes la oportunidad de ganar una de las 200 super quincenas de 500 mil pesos que Supergiros tiene para ti. Que viniera a reclamar un premio que tenía de Supergiros. No creí. Eso es darle gracias a Dios que es una bendición. Que no conoce de esto, que sepa que esto sí es verdad. De verdad me siento contento con lo que me apremia Supergiros. Nosotros lo que queremos es ayudar a la gente, premiarla por su fidelidad. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Aplica condiciones y restricciones. Colaborador autorizado. Vigilado en Vintic. Definitivamente no hay nada más barro que estar caído y hacerse loco. Cuando tú te estás pagando, ¿qué haces? Levanta la mano y pides ayuda, ¿sí o no? Lo mismo pasa con el crédito Brilla. Si tú sabes que no vas a poder cumplir la cuota de este mes, tienes que llamar a 164 y ellos te van a dar diferentes opciones de pago. Así tú quedas tranquilo y sabes que te estás comprometiendo con algo que puedes cumplir. Por eso escucha consejos, mi hermano. Ya que la gente de Brilla te dio la mano, ahora ponte bacano, paga tu cuota y puntualízate que lo dice el tigre. Ahora en Valledupar, Drogas La Receta, más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta, por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio. Por lo tanto, son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta, mi droguería de confianza. Drogas La Receta, la que más barato vende. ¡Compruébelo! La Cámara de Comercio de Valledupar es una entidad que trabaja día a día por el progreso económico y cultural de nuestra región. La ilegalidad no es una opción. Cada vez que el comerciante o empresario cumple con sus obligaciones mercantiles, está apoyando su gremio, a los nuevos empresarios y a los emprendedores, que la Cámara de Comercio de Valledupar ha tomado el reto de fortalecer, apoyar y asesorar. No somos una entidad que está simplemente para recaudar una obligación legal. Somos una entidad que está para ayudarte y para servirte, brindándote asesoría e información que te ayudará a desarrollar tu actividad mercantil de la mejor forma. Estamos siempre para servirte. Oftalmo Piñérez es una clínica especializada en oftalmología. En la clínica Oftalmo Piñérez estamos ofreciendo el servicio de su especialidad en retina y vitrio, su especialidad en glaucoma, su especialidad en segmento anterior y córnea, su especialidad en oculoplastia. Con el mejor oftalmólogo y retinólogo del nororiente colombiano, doctor Flavio Piñérez Andino. Oftalmo Piñérez, clínica oftalmológica, retina y vitrio. Es momento de intensificar las medidas de protección. Entre todos superaremos el COVID-19. Durante todo este tiempo de pandemia, llegando a las distintas comunas de Valledupar, llegando a los distintos barrios, continuamos con la presencia de la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud, del Hospital Eduardo Arredondo, haciendo ese cerco epidemiológico, haciendo pruebas de testeo, de rastreo, de monitoreo, pudiendo hacer esa intervención de salud que tanto está pidiendo la gente y poder evitar que la curva de contagio siga creciendo. Proñita, esos frenos le quedaron frenos. ¿No será su abuela? ¿No se ven muy exigencias? ¿Eso no frena? ¿Qué? 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 ¿Por qué no fuiste un experto? Frenos y servicios del Valle. Somos los expertos en frenos. Suspensión, rodamiento y amortiguación. Visítanos para atenderte con todos los protocolos de bioseguridad. Carrera 16, número 2335, Avenida Pastrana, Barrio 12 de Octubre. Teléfono 571-0405. Deja tu carro como nuevo. En frenos y servicios del Valle. Los expertos. Seguir trabajando por ti es darte la opción de realizar tus trámites sin salir de casa. Para esto, Electricaribe cuenta con una oficina virtual y un chat en la página web electricaribe.co. Además, puedes descargar la aplicación móvil Electricaribe o usar nuestra oficina telefónica marcando 115 desde celulares o fijos. Cuidémonos. Quédate en casa. Electricaribe somos todos. Albert, Landy, María Ángel, Eduardo, Jaime, Maddie, Adriana, Freddy, Lorena, Iván, Dayanis. Todos ellos y muchos más hacen parte del equipo de héroes de supermercados Mi Futuro. Con su valentía y esfuerzo, abastecen a cientos de personas diariamente a pesar de las adversidades. Ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana. Hoy, Valle du Pari Supermercados Mi Futuro. Les decimos gracias. Muchas gracias. En el Hospital de San Diego, en el Departamento del César, se realizó el acto inaugural de una unidad móvil médico-odontológica. La gerente del Hospital El Socorro de San Diego César inauguró este viernes la unidad móvil de medicina y odontología para brindar los servicios en distintos puntos del municipio, incluyendo su zona corregimental y veredal. Esto es obra de todo un líder de proceso, de todo un equipo, de todo un equipo de trabajo que hemos venido luchando como hormiguitas. María Milena Maestre, la gerente del Centro Asistencial, dio gracias a su equipo de trabajo y a Dios por hacer realidad este proyecto que beneficiará a los habitantes de su municipio. Entonces, muchas gracias a Dios y que el Señor nos bendiga grandemente y nos permita hacer culminar esos sueños que tenemos con la certificación. La unidad móvil médico-odontológica fue entregada a la comunidad en un acto realizado en el hospital El Socorro con la presencia de las directivas del Centro Asistencial y las autoridades municipales. Habitantes de Don Alberto y gran parte de esa zona de Valladupar están reclamando al gobierno municipal que preste atención a un botadero público de basura que se ha instalado allí en esa zona. La acumulación de desechos a lo largo de la zona peatonal de la Carrera 41 es un problema social que trascendió a lo ambiental debido a la proliferación de animales carroñeros y plagas. En esta vía, ubicada detrás del batallón de artillería número 2 La Popa y frente a la invasión Brisas de La Popa, es normal ver a diario decenas de bolsas llenas de basuras, comidas en estado de descomposición, olores nauseabundos, aguas podridas y animales muertos, generando todo tipo de molestias a los barrios aledaños. Según los afectados, este inconveniente se presenta desde hace muchos años y a pesar de la constante intervención de la empresa de aseo, no han podido implementar un sistema de recolección de desechos que acabe con el improvisado botadero. Los habitantes de los barrios aledaños piden el apoyo de la Alcaldía de Valledupar ya que esta zona peatonal se encuentra en malas condiciones sanitarias. La primera gestora municipal de Chiriguaná, Ana María Galeano, lidera una campaña de limpieza en todo su municipio. Esto con el apoyo de varias empresas y entidades. Bajo el lema Chiriguaná más limpia, la Alcaldía de Chiriguaná, a través de la Oficina de Gestión Social liderada por la gestora social Ana María Galeano, la empresa de servicios públicos, concejales y el Instituto de Recreación y Deporte de Chiriguaná, han emprendido distintas jornadas de limpieza con el objetivo de sensibilizar a los miembros de la localidad sobre la importancia de mantener los espacios limpios y cuidar las calles y zonas verdes del municipio. Hemos emprendido una campaña denominada Chiriguaná más limpia y hemos venido realizando diferentes jornadas de limpieza en los parques y escenarios deportivos de todo el municipio. Esta jornada de limpieza inició en la cabecera municipal, continuó en los corregimientos de Rincón Hondo, La Aurora y Poponte, donde recibimos una importante donación de una empresa llamada Todo Limpio, una empresa que viene desde la ciudad de Valledupar y nos regaló una jornada de limpieza, desinfección y embellecimiento al parque principal de la iglesia y a la plaza principal del corregimiento de Rincón Hondo. Corpo Cesar también se unió a la campaña, por lo que estas jornadas de limpieza se extenderán a las veredas para así lograr una chiriguana más limpia. La Corporación Autónoma Regional del Cesar Corpo Cesar crea campaña para generar cultura ambiental en la comunidad. Bajo el lema Corpo Cesar eres tú, somos todos, la Corporación Autónoma Regional del Cesar lanza una campaña de sensibilización con la que busca lograr un cambio de comportamiento en la comunidad, además de crear familiaridad y cercanía entre los cesarenses y la entidad. A través de esta estrategia, Corpo Cesar pretende trabajar conjuntamente con las comunidades, creando sentido de responsabilidad en el desarrollo de acciones que se puedan adelantar desde los hogares en beneficio del ambiente. Uno de los objetivos de la campaña es sensibilizar a la ciudadanía sobre las buenas prácticas ambientales que puedan realizar desde sus hogares, como reciclar, ahorrar agua y energía, buen uso de recursos naturales, plantar árboles, entre otras que repercuten de manera positiva en el ambiente. Una pausa de comerciales en RTA Noticias, ya volvemos con más información. Somos La Respuesta. Hoy más que nunca decidimos seguir luchando para ganar esta batalla. Porque queremos a nuestra gente con vida y no deseamos que tengas que cruzar esta puerta. Porque es hora de que la economía se reactive. Y que haya más oportunidades laborales. Para eso, el comercio formal abre sus puertas con responsabilidad, pero el compromiso es de todos. Hoy más que nunca necesitamos ser responsables con tu vida y la mía. Porque unidos reconstruiremos el lugar donde amamos vivir. De ti y de mí depende el poder lograrlo. Que no te gane la confianza. Mantén tu distancia. Para que juntos sigamos cumpliendo sueños. Que no te gane la confianza. Mantén tu distancia. Una campaña de Confasesar. Ahora en Valledupar, Drogas La Receta. Más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense. En Drogas La Receta. Por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio. Por lo tanto, son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta. En Drogas La Receta. Mi droguería de confianza. Drogas La Receta. La que más barato vende. Compruébelo. En el día de hoy se están liberando dos boas constrictor. Las cuales fueron rescatadas por la policía ambiental. Una en el barrio La Victoria. Y la otra en el hotel El Bosque. En la ciudad de Valledupar. El mensaje que Corpo Cesar le deja a la ciudadanía. Es que respetemos a la fauna silvestre. Ya que esta cumple una función biológica en su hábitat natural. Dicha función repercute en beneficio de los seres humanos. Clínica Erasmo. Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Unidad de cuidados intensivos polivalente. Urgencias 24 horas. Hospitalización. Ortopedia y traumatología. Cirugía plástica reconstructiva. Imaginología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Vacunar es un acto de amor y responsabilidad. Protiga a tus hijos de las enfermedades. Y ponte al día con las vacunas. En las sedes del Hospital Eduardo Redondo Daza. Tenemos el personal capacitado. Pregunta por la vacuna que corresponde a los velores de acuerdo a la edad. Y recuerda que las vacunas son la mejor defensa. Prevenir depende de ti. Hospital Eduardo Redondo Daza. Alcaldía Municipal de Valledupar. Estamos poniendo orden. Todas las delicias del Guineo Verde las tiene Guineo Fex. Pide el tuyo como quieras. Llama ahora y prueba uno. Guineo Fex. Una deliciosa experiencia cada día. Guineo Fex. Los originales. Llega la super quincena de Supergiros. Por cada giro que envíes o recibas. Tienes la oportunidad de ganar. Una de las 200 super quincenas de 500 mil pesos. Que Supergiros tiene para ti. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Aplica condiciones y restricciones. Colaborador autorizado. Vigilado en Vintic. Constructora Carvajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas. Ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad. Las Cayenas. Un edificio progresivamente inteligente. Con cuatro torres, amplios espacios y acabados espectaculares. Te mereces lo mejor. Te mereces vivir en Las Cayenas. El nuevo proyecto urbanístico de Carvajal y Soto. 33 espectaculares apartamentos para vivir bien. Otro proyecto exitoso de Constructora Carvajal y Soto. La Cámara de Comercio de Bayupar es una entidad que trabaja día a día por el progreso económico y cultural de nuestra región. La ilegalidad no es una opción. Cada vez que el comerciante o empresario cumple con sus obligaciones mercantiles, está apoyando su gremio, a los nuevos empresarios y a los emprendedores que la Cámara de Comercio de Bayupar ha tomado el reto de fortalecer, apoyar y asesorar. No somos una entidad que está simplemente para recaudar una obligación legal. Somos una entidad que está para ayudarte y para servirte, brindándote asesoría e información que te ayudará a desarrollar tu actividad mercantil de la mejor forma. Estamos siempre para servirte. Llega la super quincena de Supergiros. Por cada giro que envíes o recibas, tienes la oportunidad de ganar una de las 200 super quincenas de 500 mil pesos que Supergiros tiene para ti. Que viniera a reclamar un premio que tenía de Supergiros, no creí. Eso es darle gracias a Dios, que es una bendición. Que no conoce de esto, que sepa que esto sí es verdad. De verdad, me siento contento con lo que me apremia Supergiros. Nosotros lo que queremos es ayudar a la gente, premiarla por su fidelidad. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Aplica condiciones y restricciones. Colaborador autorizado. Vigilado en Vintic. Miguel, mira. Yo antes era tremendo man desordenado. Claro, pues eso era que ningún banco me quería prestar. Siempre estaba caído mínimo con el plan del celular. Un día yo me puse a pensar y dije, viejo tigre, tú tienes que ser serio con los créditos que sacas. Sobre todo con los manes de brilla que te prestan sin tanto enredo. Y mucho más ahora que te pasaron la cuota que tú no podías pagar. Así que te doy un consejo, mi hermano. Ya los manes de brilla te ayudaron. Ahora, ¿qué haces tú? Paga tu cuota y postulízate, papá. Te lo dice el viejo tigre. ¡Olimpica Estéreo! ¡La emisora más escuchada de Colombia! En Becerril estamos en el canal 4. RTA Noticias es la respuesta. La alcaldía de Valledupar realizó tamizaje en el sector de El Boliche y la zona aledaña para detectar casos positivos de coronavirus. Los rastreadores de vida que trabajan desde la administración municipal llegaron al sector El Boliche con el objetivo de rastrear y detectar casos de coronavirus en aras de tomar decisiones que conlleven a disminuir la curva de crecimiento de esta pandemia en Valledupar. Aproximadamente estamos tomando 200 pruebas diarias. Durante la jornada que se concentró en el colegio El Carmelo, centenares de ciudadanos se acercaron a realizarse la prueba de detección, las cuales fueron realizadas en articulación con las EPS que operan en la ciudad. La meta es poder llegar a hacer la mayor cantidad, poder llegar a 500, poder llegar a mil. Hay de señalar que en estas atenciones domiciliarias que son lideradas por la Secretaría de Salud Local y el Hospital Eduardo Arredondo Daza, la comunidad puede acceder además a una oferta integral en salud con los servicios de medicina general, laboratorio clínico, vacunación, crecimiento y desarrollo, citología y salud oral. Invito a todo Valledupar a que le abra la puerta a los rastreadores de vida. El balance en el sector de El Boliche fue positivo ya que se lograron 716 intervenciones. El turno ahora es para los habitantes del sector de La Nevada, a donde se trasladarán todos los servicios de primer nivel que oferta el Hospital Eduardo Arredondo Daza, junto a la estrategia Pruebas Rastreo Aislamiento Selectivo PRAS, que busca detectar a tiempo casos positivos para COVID-19 y evitar complicaciones de los mismos. Para poder reducir la curva de contagio en toda la ciudad. El alcalde, Mello Castro, extiende la invitación a toda la comunidad vallenata para que le abra las puertas a los rastreadores de vida y lograr así cortar la cadena de transmisión y desaceleración del virus en el municipio. La empresa Supergiros hizo entrega de las últimas superquincenas en el Cesar. Los felices ganadores ya disfrutan de sus 500 mil pesos cada uno. Información comercial, RTA Noticias. 200 superquincenas, de las cuales 18 quedaron en el Cesar, entregó la empresa Supergiros en la costa caribe colombiana como estímulo a sus clientes más fieles. Se hicieron a nivel costa la entrega de 200 superquincenas de 500 mil pesos cada uno para todos nuestros usuarios de Supergiros. Los dos últimos ganadores en Valledupar se conocieron este jueves tras el sorteo realizado por Supergiros a puestas unidas. No creí, pensé que era una chance, tantas cosas que tengo que hacer. Eso es darle gracias a Dios, que es una bendición. Que no conoce de esto, que sepa que esto sí es verdad. Me siento contento con lo que me apremia Supergiros. En total, en el Cesar se sortearon 9 millones de pesos, mientras que en la costa Supergiros entregó 200 millones de pesos durante la actividad promocional. Donde nosotros lo que queremos es ayudar a la gente, premiarla por su fidelidad y por su compromiso con la empresa. Supergiros a puestas unidas prepara una nueva actividad para premiar a sus clientes en todo el departamento del Cesar. Recuerden que durante el fin de semana estaremos en nuestras plataformas digitales informando lo que pasa aquí en Valledupar, el departamento del Cesar y Colombia. Por ahora, que tengan todos muy buenas noches. ¡Suscríbete al canal!